Buenas tardes, esta entrevista es con fines educativos, más que nada, corresponde ciertas como preguntas que se van a realizar conforme en el contexto de la globalización para ver cómo han cambiado el tiempo. ¿Usted acepta que se utilice su imagen en este video? ¿Imagen en el video? ¿Claro? Que el video se muestre después. Yo creo que siempre entiendo poco en eso, pero... Claro, es como después poder ver el video. Ya, ya. La primera pregunta sería, como en su infancia, ¿qué juegos estaban como de moda? ¿De moda en ese tiempo? ¿A qué se jugaba? Ah, hace tiempo hace... y en cuanto hacía... o sea, el chón, pues una... de estación, ¿no? Claro, ese juego. Perota, la barra... no estaba todo... ¿En qué consistía la barra? En... en un grupo de niños. Hacía una... Hacía una... Hacía una... 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 una raya, ¿sí? Ajá. Sí, no. Nada más de... No había nada. Y como... ¿Qué estilo de música era como... romántica? Claro, casi era todo el tiempo, ¿no? Entonces, la música... Yo poco me acuerdo cómo era la... Sí, porque era lo mismo... o sea, lo más era la... qué sé yo... Sobal... No cumbia, porque es el tiempo. Después haría una sección. Es el tiempo. ¿Y algún cantante que recuerde? ¿En ese tiempo? Claro. ¿De lo más antiguo? De lo más antiguo. Sí. ¿Puede ser uno siquiera, no? ¿Cierto? Lo que se acuerde... De lo más... De lo más... De lo más años que... Sí, porque... Sí, porque... Lo último salió a la escuela. Después... Todos los conocen él. Pero en ese tiempo... ¿Por qué? Porque en ese tiempo... Estaba más... Más antiguo. Pero si no se acuerda, no... No, pero tiene que... Dígame otro... Dime otro... Dime otro... Otra cosa. ¿En cuanto a la escuela? Como... ¿Era conocido era la escuela? O era como... Como... En ese entonces no era... Tanta... Obligación? Eh... ¿Era mucha la concurrencia? No, hasta. Hasta. En esa escuela Riella... Díamos setenta... O más de eso. Y un profesor no. Cállate, ¿cuánto? Sí. Eran pocos profesiones. Y ahí... Y en altos cursos, pero... Que... Le daban para aprender, aprendí... Que no, no. Porque... Tantos cursos... Porque una persona... Sí. ¿En cuanto a los presidentes? ¿Alguno que recuerda sus obras? ¿O que... Para usted ha sido más... El más importante? Mmm... En ese tiempo salió... Un... Vaya... Hasta... Es que uno... No me acuerdo que ahora... Tal como ahora... Pongámosle de unos diez años... Ya no... Ni se acuerda uno que... Que hizo uno... Que hizo los ojos... En ese tiempo que... Que... Que falleció uno... A ese tiempo hasta... Alisantre... Alisantre... Tanto... Alisantre... Alisantre... Claro... Alisantre... Pero que horas... Hacían eso... A mí me recuerda... Tantos años... Ya... Es... Claro... A todo tiempo... Sí pero... Bueno, porque... Frey... Pero dos años... Un poquito frey... Frey... Estaba... Que hace... Ah... Cuatro años... No... Tranquilo... No... Hacían... Sí pero qué... No... Si era... Sería... Cien... Ah... Sí... Sí... Pero qué... Hacían... Hacían... En... En... Astur... Arturo... Jorge... Jorge Alizante, a veces fue la última, pero es una cosa que hacían de bueno, con tantos años ya. Creo que instauraron como lo que es el cementerio, como evoluciones en ese sentido. No lo pensé porque empezaron a hacerla, porque llegan antes, que quizás pocos cementerios eran. Cuales cuantos tenían apoyo. ¿Se acuerda del primer voto femenino? Las primeras elecciones presidenciales, cuando pudieron votar las mujeres? No sé, las mujeres, parece que todo el tiempo... No, en 1952 empezó como el voto, fue la primera elección en donde participaron las mujeres en los presidenciales. Ya, no, yo pensaba que todo el tiempo hacía eso. No, fue... ¿En 1951 o no? Sí, en el 52, en esas elecciones. Sí, puede tener que ver con él, como que yo me acuerdo. Claro. ¿Con respecto al terremoto de 1960? ¿Se acuerda? Sí, fue fuerte, fuerte, fuerte. ¿Usted dónde estaba? En el campo. ¿El campo? ¿Y qué tanto fue el impacto en el campo? No, fue fuerte, fue... Nosotros tuvimos que hacer una... afuera de la casa, hicimos un corredorcito así, una media agua, una cosa así, saliendo de la misma casa. Y ahí dormíamos en la mesa, porque fueron varios días que estuvo el remezón, pues. Claro, la réplica. Claro, entonces estábamos en el campo, 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 pero en ese tiempo era temblor, pues ahora aquí y ahora mismo. Claro, que son como... Claro, como remezones, chicos, nomás. Como antes, no, en ese tiempo. Estaban cruzadas en ese tiempo. Y en lo personal, como en su casa, en su familia, ¿qué tantos fueron los efectos que provocó? Parece que no pasó nada. En parte, en parte se dio de cualquier otra tierra. Claro, hubo grandes grietas a nivel nacional. Y parece que... por lo menos para ir cerca no... No hay un rayo que hay un poco más arriba ya. ¿Un rayo? Un rayo de los estambulados o de los... ¿Cómo se llama esto? Los rayos vienen de... ¿Cómo se llama todo? ¿Esa es la sensibilidad? Eh... Relámpago. Relámpago. Claro, claro. Entonces ahí se partió la tierra más arriba ya y... Y cayó en la parte y entonces ahí hay unos animales y todo. ¿Cómo se llama? Claro, la electricidad es muy fuerte. Pero de gente pasa que nada. ¿Alguien? ¿Alguien? Y eso que hay en casa. ¿Alguien? Eso que hay en casa. ¿Alguien? ¿Alguien? Pero hubo como grandes efectos, lo que es las construcciones, alguna casa que se cayó? Claro, las casas se... Algunas se caían. Pero a veces gente no... No acomodan, que eran antes, que eran aplastados, por ahí. Claro. ¿Morían? Y ahora en la parte que no. Y eso quedaba más fuerte antes de los animales. ¿Quedaban que sea el mejor material? Eso puede ser claro. ¿Habrá como de todo más frágil? Es que antes, por ejemplo, las mismas cuestiones que hay en los potos para arriba. ¿La riva? Las espigas. Así tan largo, al menos, un espigas, como cinco pulgadas. Y anchitos como una pulgada. Entonces ahí metían la... La... Esa pestaña que vino acá, esa baja, y vi como una tolera. Entonces ahí es que afino, porque hay una tonadita pestaña, porque así es así. Claro. Y ahora van a mezclar o no hace. Entonces el clavo, al final, el frágil, no es como mezclar, se suelta. Puede ser que ahora se cae en las partes. En 1980, cuando ingresaron las forestales, ¿usted recuerda cómo fue la aceptación al ingreso? Sí, pues en ese tiempo, de forestales, llegaban comprando tierra. Y ahí ya le... Claro, plantaban y ellos le daban un bono, pongamos el gobierno y le daban un bono. Y después, igual nosotros ahí empezamos a hacer transacciones y ahí nos daban un bono. Y era medio... O sea, es como el que le pagaban, a lo cierto. Claro, como una indemnización. Claro, como una indemnización muy apretada. La muerte daba un bono de un año y después de hasta cinco años. Tanto no hay una cosa. Y eso, y después de los forestales, ya empezaban a comprar tierra y le hablaban casi todo de ellos. Claro. Porque sí que quería ya. Pero, ¿fue bien visto como el ingreso o igual había como conciencia ambiental de que no, cómo van a cortar árboles? En ese tiempo no lo veían tanto como era. Me quedaban en las forestales, estaban todos abajo. Claro. Compraban y estaban todos los campos abajo, no, nada. Y después ya empezaban a... Con la cuestión de la... Con la ambiental, después ya empezaban a... Los pedidos son... Pues el que a poco montó. No activo, no activo que a poquito. Queda más como lo que es... Claro, lo que se plantora, ¿no? Claro. Ah. Pero que ya se termina más... El aire ya más, más como... Igual, o sea, el antiguo era otro pozo o su airecito. Y esto otro no es igual. Eso sería, muchas gracias.